Nos vinimos en esta linda mañana aquí a la Plaza San Martín, donde nos encontramos allí con colores, música y mucha diversión. Queremos que nos cuenten obviamente qué instituciones se hacen presentes en la Plaza San Martín hoy y por qué. Sí, hola, buenos días. Hoy estamos presentes en la Escuela de Educación Especial 501 y del Centro de Atención Temprana al Desarrollo Infantil. Si no me equivoco están de cumpleaños, ¿verdad? Sí, es aniversario también del centro, sí, sí, exactamente. Sí, en realidad hoy, 24 de agosto, a nivel provincia, en todos los distritos, se está festejando este día. ¿Cuál es el motivo? En realidad es el aniversario de la modalidad de educación especial y desde el 9 de agosto, que es el Día del Educador Especial y de la Educación Especial, se comenzaron con estos festejos o homenajes, por así decirlo. Entonces hoy en todos los distritos se festeja esto. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad? Que pueda visibilizarse a través de la comunidad, qué es la educación especial, que existe esta modalidad donde también se enseña, donde también se aprende, y que de una u otra forma pueda acercarse a la comunidad. Bueno, vemos también esto, que han elegido la Plaza San Martín, que es un lugar donde obviamente todo salto pasa, justamente a esta hora sobre todo hay mucho movimiento, y justamente de eso se trata, de que la comunidad entera vea el trabajo que se hace desde adentro de la institución. Sí, en realidad debía elegirse, que lo eligieron entre los alumnos, hubo una votación, todo un trabajo previo para llegar hasta acá, donde, bueno, se pedía que sea un lugar muy visible para la comunidad. Bueno, en este horario y este lugar, bueno, esa es la idea. Cuéntenos, ¿qué prepararon para hoy? Digo, ¿va a haber más actividades y hasta qué hora van a estar? La propuesta del día de hoy es compartir un picnic de lectura, así que cada salón, su ceño con sus estudiantes, prepararon, estuvieron preparando durante estas semanas, lo que hoy se va a desarrollar. Buscaron libros, los exploraron, leyeron de forma conjunta, y seleccionaron los libros que consideraron ellos más importantes para traer hoy a la plaza, para compartir con todos. Así que, nada, para nosotros es sumamente importante que la gente pueda conocer un poco el adentro de las escuelas especiales o del centro de atención temprana, como vinimos hoy también acá, y que nos conozcan, que conozcan el trabajo, la modalidad en sí. Va a haber también algo para divertirse, me dijeron, ¿verdad? Sí, como cierre, va a haber una murga que está preparado desde el área de artística, en forma coordinada, donde van a participar todos los alumnos de todos los servicios de la escuela. Bueno, me encantan mujeres, felicitaciones, porque la verdad que hacen un trabajo impecable, y bueno, yo espero que los podamos ver siempre, por lo menos cuando está lindo el día, cuando los acompaña el tiempo, que los podamos ver así al aire libre y en lugares de espacio público donde los podamos visitar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí. ¡Gracias!